Esteve y Rob Enderman Enderman Así que lo vamos a llamar Enderman Te arreglamos, verdad? Ivan Drake Draco Oh, pero ninja Ya vieron No hay lag Está todo bien, hicieron un lag test Todo funcionó bien De nuevo, gracias Visigo Te mando a beber agua Hacía falta Hacía falta Me estaba quedando sin Bow Me estaba quedando sin Bow Jejeje Después no ha ganado el 3 3, 2, 1, GO Vamos allá Esta pelea no se da mal, la verdad Vamos allá Vamos allá Cuidado El hombre anda buscando Minerales Para bregar Toma Pero por el medio Pero Pero Dios mío Cuidado Señores Ivans con el espíritu Están buscando La armadura Para cada lado No se puede entregar No lo agarró Uy, no pudo pasar Por su propio blockbench No pudo pasar el tren Cuidado Ey Ok, ok Ok, ok Y van buscando Minerales Pero donde que está La baile Buena Le quita la primera Está señores A Rob Metió mano Metió mano Draco Draco Tiene que Incrementar La agresividad Y pegárselo Un poquito más Porque Va a estar tratando más De buscar minerales Y cositas Soy yo Tiene su herencia Que trate de ser Un poquito más Agresivo Trata de brincar Encima Está la forma De pelear Vamos allá Uy Lo agarró arriba De nuevo Pero quedó vivo Si señor Rambert en alerta Lo alejó con el tren Señores Y van todavía Con su triestacks Con lo que veamos Aún está con sus triestacks Aquí Para mí Está buscando un triestacks Lo pesado Cuidado Tresito Tresito Epa Buena 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 Me pegodea ahí Cuero Epa Qué coño Buena Cuero Buena Buena encontró oro ahí y esto es una cura luego te como que te mantiene entretenido ahora oscuridad buscando la forma de terminar terminales está agarra vuelo por eso la hora está más agresivo no anda buscando by y dije yo en el día yo encontré lo mío lo que yo quería buscar ya yo lo encontré ahora vamos a danos con pato y esto no le queda mucho de vida y pero espérate pero espérate y esto no se sabe bueno los cuatadas la tiene su caridad cuando minerales está por la esquina pero el rap dice yo tengo energía para de todo sólo de menos buen trencito coño el rap no tenga en sus 103 puntos señores a cero pero esto no se sabe donde vaya es aprobada así que vamos a ver vamos a ver qué pasa moviendo que traba como medio decidido a ganar esta vuelta y puede ser que se le dé bueno 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 la primera victoria se la lleva señores y vamos allá segundo round empieza ahora ya pueden seleccionar su y así vamos a ver si draco trae otro personaje y así así vamos a ver yo creo que ambos jugadores pudieran quedarse con no creo que que fuera conveniente para atrás contraer otra persona porque ya él se tendría que adaptar a esa persona y adaptarse a jugar contra este nuevamente utilizando a esa persona tiene una idea de cómo funciona contra este pero vamos a ver qué pasa señores no nunca saben están eligiendo un este supongo para jugar a mover para dónde van vamos a ver qué lo que vamos allá en fuego a la lata coño no con qué jugador viene draco esa es la pregunta este jugador sería un buen matchup contra Steve que nos vemos en el próximo vídeo no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buena. Buena. Cuidado. 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 Cuidado.